hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negro no es lo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez a dotereck le enseñé otro me hice que recordar otro movimiento sé que recurrente no es como muy eficaz contra los tipos de ladores pero lo puse para tener más variedad de tipo planta normal roca y lucha y no sólo eso sino que voy a enseñarle por si las moscas la mt rayo carga a quien observen ustedes mismos si haga 27 no siempre va a tener puro ataque de tipo psíquico de pronto se tropice con uno siniestro y no puede hacer nada más que hacerlo dormir con su ospeso y sin más que decir nos vamos vamos a continuar y si parecerá muy confuso este cañón que a mí me ha pasado que me ha hecho dar una vuelta la primera vez que lo jugué y algunas veces que lo he jugado me ha hecho dar la vuelta pero tantas veces que lo jugué aprendí que aquí es el camino correcto como ven hay dos lados en donde se pueden acceder al cañón la parte de abajo y la parte de la y si lo que dicen los niños es verdad que el gimnasio de gerania está lleno de cañones ya tengo fijado el blanco voy a voy a derribarte con mi técnica de vuelo sí como tú digas vamos a ver quién terminará derribado veamos coque saca a ampersand ampersand resulta que no tiene la ere pero aún así lo lo he pronunciado toda mi vida y vamos a usar chispa y nos hemos cargado a un pesan si nos lo hemos cargado bueno vamos a darle un pisotón no sé cómo pronunciará ese pokemon que pasa he perdido el objetivo si tú lo has dicho vamos a ver qué pokemon va a salir si ya me estaba preguntando por qué por qué a ver cómo decirlo que cómo es que supercell está de primero y generalmente no hay objetos ocultos en los gimnasios así que no voy a activar el sabor y esta vez comprobando, perfecto, probabilidad de derrota cero para mí claro, cero de derrota para mí claro pero no, tampoco hay que irse tan arriba tampoco Arnold saca a su ova y yo empiezo con supercell y sí, supercell es la bomba con esa chispak bueno, generalmente los strikers son atacantes físicos por naturaleza y sí, y resulta que salió con muy buena naturaleza la naturaleza alegre porque los ataques especiales no le va no pega con supercell no me lo creo si había revisado toda la estrategia de combate sí bueno, yo también y ahora vámonos a cambiar de Pokémon y a ver si podemos estrenar el rayo carga rayo carga bueno, vamos a ver si podemos si vamos a estrenarlo y si llegamos directamente a donde está la líder wow está lleno no solo está lleno de cañones sino que también hay aros y con ustedes el gran Jonathan va pasando por los aros a través de los cañones dentro del gimnasio de ciudad losa bueno, no hay aros esta vez y, uy pegó semejante estrellón y ahora sí el último aro y llegamos a la líder y antes de enfrentarme voy a colocar a Karol se preguntarán por qué bueno, ya lo verán a continuación y sin más que decir vamos a comenzar la batalla ju 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 a ti te estaba esperando te ha gustado el sistema de cañones de gimnasio ciudad losa pues ahora sí que te lo vas a pasar bomba conmigo y sí vamos a enfrentarnos a la sexta líder de gimnasio que es nadie más y nadie menos que Gerania va a sacar a su obra y empezamos con Karol y vamos a usar triturar bueno menos mal que no coloque al Garbis y etena porque sería una pérdida de tiempo porque es atacante especial y como usó a tu si dice amnesia entonces estoy deseando ver como te las gastas vamos a usar colmillo hielo en caso de que utilice hiperpoción y listo y vamos a triturar nos hace Arumako y derrotamos a Suabat muy bien hecho Karol habrás el turno de Po bueno vamos si Po vamos por qué no sé que los demás querían participación pero me atendrán en su momento vamos a usar antiaéreo bueno nos hace malicioso y resulta que la oncesan la líder de gimnasio es hembra también y bueno ahorita vuelvo listo y ahora si vamos a usar aqua espera que utilice la hiper poción viniendo de una liga de gimnasio vamos con antiaéreo espero que no retroceda eso es ya te saliste del bucle de retroceso no es así poe y derrotamos a anfe san una buena seríamos yo una buena estrategia y llega suana que se va a enfrentar bueno no sé si nada vamos con supercell a tope y se va a hacer una batalla de igual nivel y ya verán por qué digo eso es mi último pokemon pero no pienso en rendirme yo tampoco vamos a usar chispa y nos cargamos a suana esto es más que seguro porque suana se come un por 4 del chispa ya que es tipo agua y volador ya sabemos cómo reaccionar al ataque de tipo eléctrico y ganamos a gerania combatir conmigo contigo me ha hecho más fuerte siempre me enredo con los diálogos y todo eso desde luego entrenas como nadie a tu equipo pokemon mis pokemon y yo estamos muy felices hacía tiempo que no librábamos un combate tan emocionante aquí tienes la medalla de gimnasio te la entregó con mucho gusto y con señoras y señores señores y señoritas con ustedes la medalla jet de manos de gerania wow impresionante con esta medalla te obedecerán todos los pokemon hasta el nivel 70 y también quiero darte esta mt de parte de mis pokemon se lo han pasado en grande y tenemos acrobata por si acaso le queramos enseñar a algún pokemon ese movimiento y aprendió aprendió acrobata que es un movimiento bastante técnico que aumenta muchísimo la fuerza de un pokemon que no lleve ningún objeto ahora que recuerdo cuando he sobrevolvado la ciudad de ja pasando el monte tuerca he visto a esa gente al equipo plasma dirigiéndose hacia allí me pregunto que tipo de gente será no muy recomendable te lo digo solo son un montón de locos que dicen por allí de la liberación de los pokemon y toda la pesca pero no me lo creo del cuento ese cuento y vamos a hablar con ese sujeto wow te he visto volar con los cañones ha sido espectacular ah y enhorabuena por tu victoria frente a la líder de gimnasio gracias fue gracias a carol po y supercell los entrenadores obligan a combatir a los pokemon y les hacen daño solo para demostrar que son los mejores no todos bueno pues si en parte soy el único al que eso le provoca una onda tristeza no importa déjame hablar con tu equipo pokemon me he criado entre pokemon desde el día en que nací y disfruto más hablando con ellos que con las personas así y es que al menos sabes que un pokemon nunca te va a mentir hola stock clan bien puedes contarme acerca de jonathan lo capturé desde que era un headgear entiendo así que jonathan nació y se crió en pueblo la silla y vive con su madre pero ni quiera la ha visto pero ahora se han embarcado en un viaje por el mundo con el objetivo de completar la poke ex ya por algún motivo extraño ese stock clan cree en ti muy bien ojalá todos los humanos y pokemon fueran tan amigos como vosotros así no sería necesario liberarlos de las garras de los desarmados no todos los entrenadores son unos desarmados y todos podríamos convivir en armonía para siempre getchis está buscando unas piedras muy especiales para el equipo plasma se las conoce como orbe claro y orbe oscuro hace tiempo los pokemon legendarios se transformaron en sendas piedras y ahora aguardan en letargo la llegada de un nuevo héroe mediante estos orbes es posible invocarlos de nuevo cuando me haya hecho su amigo el mundo entero me reconocerá como el héroe que soy y me obedecerá mi sueño es modelar un mundo donde ya no haya luchas deberé hacerlo por la fuerza y habrá sin duda quien se aponga y serán los malvados entrenadores los que sufran al ver que sus pokemon ya no quieren saber nada de ellos si los pokemon merecen algo mejor que ser las marionetas de la gente aunque también también me tristeza imaginar que tengan que separarse humanos y pokemon que sean tan amigos como lo sois vosotros pues si bueno por primera vez ya le di lógica a los diálogos de n y ahora si vamos al aeropuerto a inspeccionar tal vez me den objetos como pueda que no nada y tenemos pico afilado ataque de tipo volador si bueno ah claro ups el botón equivocado ahora si vamos a poner el saori y aquí hay un chino y un sujeto bueno hablemos con la señorita y listo hablamos con el sujeto pues si tampoco me imagino bueno entonces vamonos a a la casa de los niños a decir donde está a que nos cuente un secreto pista 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 mt en pista ala tienes la medalla jet has ganado gerania vale pues te cuento el secreto hemos escondido un tesoro en esta pista y vamos a la pista ahora si y ahora si vamonos a explorar que no he explorado nada y listo y listo y listo y aquí lo mejor es cultivar las verduras en un invernadero el sistema lo controla todo humedad temperatura nutrientes crecen todas perfectas y saben riquísimas y listo aquí aquí hay objetos y tenemos repelente repelente en un invernadero bueno será para espantar algunos y tenemos ethermax simo no esa vez va por el otro lado no todavía no y si tenemos antiparálisis y y aquí veo un objeto y tenemos la mt golpe aéreo hemos obtenido dos mts de tipo la or en un tiempo ah has descubierto nuestro tesoro lo has lo ha encontrado es broma es que no tenemos ningún pokemon y se nos había ocurrido esconder esta mt hasta que capturamos aún no pero para lo que nos sirve puedes quedártela tú gerania nos puede dar otra si se lo pedimos pero úsala listo adiós chao bueno empecemos ahora sí a seguir con la aventura otra mt más en nuestras manos y vamos a curar nuestros pokemon y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en bueno vamos a ir al centro pokemon a curar nuestros pokemon y listo nos curamos y nos vamos de ciudad losa te vamos volver a verte y listo vámonos ahora sí y vámonos wow estamos en bicicleta y sí vamos a la ruta 7 y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por decir si les gusta pueden darle click en el botón me gusta acá o sea la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete su video todos los días de cuarto horario mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a elucio x supercell matsuyungamer eldra deriva po games po historias de terror conunco willy armando martínez e ico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chao chao